este webinar de la IFLA sobre la próxima reunión regional de América Latina y el Caribe sobre bibliotecas y excepciones al derecho a autor. Hoy voy a ser yo, Arianna Matas, oficial de políticas de investigación en la IFLA, junto con David Ramírez Ordóñez de la Fundación Conector, Claudia Cuevas, miembro del Comité de Derechos de Autor de la IFLA, Leonardo Ramírez Ordóñez, presidente del Colegio Colombiano de Bibliotecología, Ascolvi, y Virginia Simón de la Red Expertos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al final de la presentación compartiremos nuestros contactos para que podáis escribirnos fácilmente. Bien, vamos a empezar con este webinar. Tanto este webinar como el seminario del que hablaremos son los terceros de una serie. Además del seminario de América Latina y el Caribe, del que hablaremos, ya se ha celebrado un seminario regional en la región de Asia y Pacífico y pronto se celebrará otro en la región africana. Para cada uno de ellos hemos hecho un webinar centrado en la región. Aunque gran parte del contenido de estos webinars será similar, estamos adaptando cada uno de ellos a la región de la que vamos a hablar. Y es de esto de lo que más tarde nos hablarán David, Leo, Virginia y Claudia. Este no es un webinar solo para expertos en Derechos de Autor. Aunque el lenguaje y las leyes en torno al Derecho de Autor pueden parecer un poquitín complicadas a veces, sus efectos son de gran alcance. Es por ello que queremos que sea divulgativo y fácilmente comprensible. El Derecho de Autor es un problema en todas partes, de bibliotecas públicas, a escolares, a nacionales, a bibliotecas remotas o especializadas. Así que esperamos que os parezca interesante. Y es importante que en este sentido todos los bibliotecarios hagan escuchar sus voces para demostrar que seguir como estamos en una situación en que el Derecho de Autor no es adecuado necesariamente en todos los lugares para las bibliotecas y que es necesario provocar el cambio. Permitidme, así como he mencionado, el Día hacia el Pacífico, el seminario regional ya tuvo lugar, el siguiente es en África en una semana y el último será en América Latina y en el Caribe, en Santo Domingo, en julio de 2019. Permitidme empezar rápidamente con algunas instrucciones para el webinar. Si hay alguien que está teniendo problemas con el audio, aunque quizás si los tenéis no me estás escuchando, en todo caso podéis configurarlo con el botón de abajo a la izquierda. Para preguntas técnicas, mi compañera Violeta que está detrás de la cámara os podrá ayudar. Podéis utilizar la opción del chat. Y finalmente para preguntas y respuestas que podéis enviar en cualquier momento y que responderemos al final del webinar. Las podéis enviar mediante el botón Q&A o PIR, no sé exactamente cómo se aparece, dependiendo del idioma, abajo a la derecha. Para dar un poquitín más de antecedentes sobre los seminarios regionales, voy a empezar explicando brevemente por qué el Derecho de Autor es importante para las bibliotecas y por qué la IFLA se involucra con la OMPI. Después David, Virginia, Claudia y Leo os van a explicar el contexto en la región y cómo involucrarse en los seminarios regionales. Las diapositivas y la grabación del webinar serán disponibles en la web de la IFLA y en otros sitios web más adelante, así que no dudéis en compartirlo con otras personas a las que les pueda interesar. Bien, ¿por qué hablamos de Derecho de Autor? El Derecho de Autor es lo que da al creador de una obra, un libro, una imagen o una canción, el derecho a decidir si alguien puede usarla o no. Este control permite no sólo decidir quién puede vender un libro o hacer traducciones, sino también si se pueden realizar copias para fines de investigación, educación, preservación, si se pueden prestar obras, etc. A menudo los autores ceden este derecho a los editores a cambio de una suma de dinero, una parte de los ingresos o ambas cosas, y ellos pasan a ser los titulares de derechos. Es un término que nos escucharéis utilizar a menudo. El Derecho de Autor evidentemente ha permitido el desarrollo de la industria del libro y constituye un medio para garantizar que se pague a los autores por sus obras. Sin embargo, también constituye un cierto monopolio, lo cual crea una tendencia natural a fijar precios más altos y autorizar el uso de obras menos de lo que necesitaríamos. Con este panorama existe el riesgo de que únicamente los que tienen dinero para comprar el derecho a utilizar las obras y otros materiales tengan acceso a la educación y a la participación en la vida cultural. Que actividades de interés público dependan de precios fijados por el mercado puede significar también que actividades clave como la preservación no se pueden llevar a cabo porque simplemente no son rentables para el mercado. Para combatir estos problemas disponemos de limitaciones y excepciones a los derechos de autor. Las bibliotecas son las instituciones que dan vida a las excepciones y limitaciones al derecho a autor en beneficio de todos. Sin excepciones y limitaciones, las bibliotecas no podrían prestar, copiar, apoyar la investigación y la educación, preservar ni compartir obras, aunque sea sin finalidad de lucro. Por otro lado, es fundamental que estas limitaciones y excepciones se mantengan al día con los avances tecnológicos. Una norma que permite hacer fotocopias no se aplica necesariamente a la realización de copias digitales. El préstamo interbibliotecario puede funcionar con libros físicos, pero no necesariamente con archivos digitales. La ley que lo regula, digamos. Cuando las bibliotecas acceden a las obras utilizando una licencia, corren el riesgo de perder la posibilidad de disfrutar de las excepciones porque la licencia lo impide en una de las cláusulas. La ley debe seguir el ritmo de los cambios que se dan en la actualidad para que las bibliotecas puedan cumplir con su misión y servir a sus usuarios. En conclusión, en un mundo moderno, las bibliotecas necesitan un marco de derechos de autor moderno con excepciones y limitaciones adecuadas. Y con demasiada frecuencia hemos observado que no las tienen. Entonces, ¿por qué nos involucramos en las discusiones que tienen lugar en la OMPI? La OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la propiedad intelectual. Esto incluye patentes, marcas y, por supuesto, derechos de autor, entre otros ámbitos. Como organismo de las Naciones Unidas, la OMPI está abierta a la adhesión de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y, de hecho, casi todos los Estados miembros se han adherido. Eso significa que es un órgano con mucha legitimidad porque hay representación, una representación muy vasta de los Estados. La OMPI trabaja de varias maneras, proporciona capacitación a nivel nacional, administra bases de datos, proporciona herramientas a las oficinas de propiedad intelectual, registra patentes sin marcas a nivel internacional, etc. También produce investigación y directrices para los responsables de la formulación de políticas públicas a nivel nacional, también para los creadores y para los usuarios de la propiedad intelectual, de los derechos de autor en todo el mundo. Pero el trabajo más destacado que realiza es, sin duda, su papel en la negociación de los tratados internacionales. Estos tratados son esenciales para apoyar el reconocimiento de los derechos de los creadores de un país a otro. De este modo, facilitan el uso del derecho a autor de forma transfronteriza. Los tratados son una forma mucho más eficaz que los acuerdos bilaterales. Un tratado puede sustituir cientos, si no miles, acuerdos bilaterales. Pero los tratados no solo tienen que ser sobre derechos, también pueden ser sobre excepciones. En un mundo globalizado, cada vez es más común que las bibliotecas cooperen a través de fronteras para cumplir sus misiones. Por ejemplo, en redes de preservación, mediante el suministro de documentos internacionales o el apoyo a la docencia a distancia o en línea. Es decir, las excepciones que permiten a las bibliotecas realizar su trabajo a nivel nacional, también tienen que funcionar a nivel internacional. Un ejemplo muy claro de este impacto a nivel internacional es el que ha tenido el Tratado de Marrakech. Como sabéis, este tratado permite a las bibliotecas y a otras instituciones hacer copias en formatos accesibles en beneficio de las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, sin necesidad de solicitar la autorización del autor o del titular de los derechos. También permite intercambiar estas copias internacionalmente con otros países que han ratificado el Tratado de Marrakech. Y como hemos visto con este tratado, la existencia de un tratado puede tener un gran impacto. Es, en palabras del director general de la OMPI, Francis Gurri, el tratado que más rápidamente se ha ratificado. Con lo cual, el cambio que pedía Marrakech ha tenido lugar en muchos más lugares de los que habrían hecho este cambio si no hubiera existido este tipo de tratado. Marrakech también ilustra dos puntos clave en los que la acción de la OMPI puede responder a los desafíos del mundo real. En primer lugar, ha impulsado a los Estados miembros a reformar sus leyes de derechos de autor y sirve como directriz sobre cómo hacerlo. Si un país está dudando en hacer el cambio pero no sabe exactamente qué sería compatible con legislación internacional, un tratado ofrece una guía perfecta para esta finalidad. Por supuesto, los cambios en las leyes nacionales son posibles sin tratado, pero para muchos países que se enfrentan a prioridades diferentes, esta guía internacional, indicando que es una prioridad, es muy importante. En segundo lugar, ha proporcionado un medio claro y legal para que las bibliotecas cooperen a través de fronteras, porque cuando los regímenes de derechos de autor son demasiado diferentes de un país a otro, y cuando no permiten explícitamente el intercambio de obras a través de fronteras, en el contexto de las actividades habituales de las bibliotecas, obstaculizan el progreso y las expectativas de los usuarios de las bibliotecas. Es importante señalar que todo esto, al igual que en el caso del Tratado de Marrakech, no se trata de destruir los mercados o de afectarlos negativamente. Las bibliotecas quieren que los autores reciban una remuneración justa, de esto no hay ninguna duda. Se trata de responder a situaciones en las que las soluciones del mercado no son apropiadas para alcanzar los objetivos de interés público. Las medidas relativas a excepciones y limitaciones al derecho a autor han figurado en el orden del Día de la OMPI desde 2007, y la IFLA lo ha seguido desde cerca desde entonces. Es en las reuniones del SFCCR, Standing Committee on Copyright and Related Rights, el Comité Permanente en Derechos de Autor y Derechos Conexos, donde se debaten las excepciones y limitaciones al derecho a autor. Sobre la base de estudios realizados por el profesor Kenneth Cruz y de las aportaciones de los Estados miembros y de las ONGs observadoras, el Comité, el SSCR, ha estudiado cómo el derecho de autor permite a las instituciones del patrimonio cultural cumplir con sus misiones. Es decir, se ha estado centrando en la relación entre el derecho a autor e instituciones del patrimonio cultural. Este trabajo ha puesto de relieve la exclusiva incoherencia, la excesiva incoherencia entre las legislaciones nacionales y la falta de disposiciones para la colaboración transfronteriza, con lo que desde 2011 el sector bibliotecario ha venido promoviendo la idea de un tratado internacional sobre excepciones al derecho a autor para bibliotecas, archivos y museos. Esta propuesta consiste en un borrador, la primera página la veis en la pantalla, de un instrumento que establece un conjunto muy básico de excepciones para todos los países, creando un marco para leyes nacionales de derecho a autor que sea flexible y coherente con el derecho internacional vigente. No pretende imponer una talla única o un sistema único, sino que da flexibilidad y facilita un marco a nivel internacional para que a nivel nacional se pueda hacer de la manera más conveniente. Si bien ha habido algunos avances en el SSR, algunos miembros, principalmente, algunos estados miembros, principalmente la Unión Europea, han impedido que se haga más progreso. argumentan que desde sus países no quieren un instrumento jurídico internacional, a pesar de que en 2012 la Asamblea General de la OMPI decidió que el SSR debía avanzar hasta encontrar cómo progresar a nivel internacional, qué tipo de instrumento se debía adoptar para solucionar esta problemática. Las disposiciones que la IFLA y otras organizaciones con las que trabajamos consideran que deben incluirse en un instrumento jurídico internacional son principalmente excepciones al derecho a autor para las siguientes actividades. El suministro de documentos, el préstamo, la preservación de materiales de bibliotecas y archivos, el uso de obras para la docencia, la investigación y el estudio privado, el uso de obras para fines personales y privados y el acceso a obras huérfanas. Y que todas estas excepciones funcionen de forma transfronteriza más allá de las fronteras. Todo esto debería beneficiar tanto a bibliotecas como archivos como a museos que se enfrentan a retos muy similares, por lo cual, además de muy a menudo formar parte de una misma institución, por lo cual no tendría sentido disponer de normas distintas para los tres tipos de institución. Las bibliotecas también deberían tener el derecho de no respetar las condiciones contractuales que impiden hacer uso de excepciones que están en la ley. Y también de eliminar o eludir medidas tecnológicas de protección que impiden a las bibliotecas y archivos y museos hacer uso de las excepciones que garantiza la ley. Es decir, estas no serían exactamente excepciones, pero dos disposiciones que creemos que deberían ser consideradas también si eventualmente se discutiera un tratado o un instrumento jurídico internacional. Por otro lado, el sector de la educación y de la investigación ha desarrollado también un borrador de tratado cuyo objetivo es garantizar que los derechos de autor no se interpongan en el camino de la docencia y de la investigación, con excepciones muy similares. Y después de esto, después de este pequeño marco histórico, los seminarios regionales de la OMPI han culminado un poquito el progreso que se ha hecho hasta ahora, que ha sido más bien lento y no ha sido fácil, pero claramente ha sido útil porque hemos llegado a este punto. Hasta ahora ha habido estudios que subrayan la diversidad de excepciones y limitaciones a nivel nacional y la falta de excepciones modernas para bibliotecas, archivos y museos. Y con la idea de avanzar para encontrar una solución política, la Secretaría de la OMPI ha propuesto un plan de acción, una lista de actividades que contribuirían a crear un consenso internacional sobre el camino a seguir en relación con este tema. Uno de los puntos más importantes son los tres seminarios regionales que comenté al principio. Y el objetivo de estos tres seminarios regionales, literalmente como dice el plan de acción, es analizar la situación de las bibliotecas, los archivos y los museos, así como de las instituciones docentes y de investigación y los ámbitos de acción con respecto al régimen de limitaciones y excepciones y a las especificidades de cada región. La primera reunión regional tuvo lugar en Singapur los días 29 y 30 de abril, la segunda será en Nairobi, en Kenia, los días 12 y 13 de julio para toda la región africana y la última será en la República Dominicana para toda la región de América Latina y el Caribe los días 4 y 5 de julio. La OMPI invitará personalmente a los directores de cada oficina de propiedad intelectual de la región, que pueden ir acompañados por alguna otra persona y también habrá representantes de la OMPI misma, del secretariado, así como algunos sitios para observadores de la sociedad civil, entre los cuales estaremos presentes, también IFEL, ICOM, ICA, Educación Internacional, etc. O sea, representantes de museos, archivos y de todos los sectores que he venido mencionando. Los seminarios regionales, como dije, son una culminación de mucho progreso que se ha hecho hasta ahora, lento pero importante, de modo que se trata de una oportunidad única para defender la acción que necesitamos a nivel internacional. En lugar de debates teóricos entre delegados en Ginebra, estas reuniones escucharán lo que pasa realmente en cada una de estas tres regiones. Antes de llegar a los seminarios regionales o a los que quedan, tenemos que concienciar a las oficinas de propiedad intelectual sobre los retos a los que se enfrentan nuestros sectores. Por ejemplo, los retos a los que se enfrentan los bibliotecarios a la hora de preservar y facilitar acceso al patrimonio cultural y a la información y apoyar a la investigación y la educación cuando no existen leyes adecuadas. Tenemos que explicar y hacer entender por qué el enfoque nacional no es suficiente y es necesario colaborar a nivel internacional. Hay que demostrar que las bibliotecas que se benefician de leyes adecuadas aportan grandes beneficios a la sociedad sin que los editores sufran por ello. Primero, de los tres regionales, como mencioné, el de Singapur. La reunión fue una muy buena oportunidad para conversar con los funcionarios de oficinas nacionales y conocer sus leyes, las experiencias de sus bibliotecas, archivos, sus museos, sus organismos de docencia e investigación y muchos países admitieron claramente que las leyes deben cambiar, que hay que dar a los bibliotecarios, archiveros, personales, museos, profesores e investigadores mejores leyes y más seguridad jurídica para operar. Hay que garantizar también que estos sectores pueden llevar a cabo actividades de preservación a través de fronteras y reflejar las expectativas. En esta reunión, la primera que tuvo lugar, tres de los cuatro grupos subregionales en los que se organizó el seminario regional pidieron que se adoptaran instrumentos internacionales en este ámbito. Este seminario ha enviado un mensaje muy fuerte al secretariado de la ONPI y esperamos que lo mismo se repita en la reunión que tendrá lugar en África y en la que tendrá lugar en América Latina y el Caribe. Una vez que hayan tenido lugar los tres seminarios regionales, las conclusiones o el reporte que se haga en cada uno de ellos se presentarán y se discutirán en una conferencia internacional sobre excepciones y limitaciones que tendrá lugar en octubre, 1728 si no me equivoco, en Ginebra, justo antes de que se reúna de nuevo el Comité de Derechos de Autor. Bien, y con esto he dado un poco de marco general que espero que sea útil para entender por qué consideramos tan importantes estos seminarios regionales a venir y un poco cómo hemos llegado hasta allá. Y me gustaría pasar la palabra a Inés, de la Red de Expertos de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, a Claudia Cuevas, que es miembro del Comité de la IFLA de Derechos de Autor, a Leonardo Ramírez, del Colegio Colombiano de Bibliotecología, y a David, de la Fundación Conector, que nos van a contar en qué estado se encuentra un poco el derecho de autor para el sector bibliotecario en la región de América Latina y el Caribe. Y más adelante nos contarán también cómo involucrarse, cómo participar en estos seminarios regionales. Así que, si os parece bien, le voy a pasar la palabra a Virginia y aquí va su presentación. A ver si... Virginia, te voy a... Sí, perfecto. Adelante. Bueno, hola a todas y todos los que están presentes. Me gustaría destacar que en este momento somos 95 personas en vivo compartiendo este webinar. Y estuve tomando notas mientras Ariadna comentaba un poco la introducción al día de hoy. Estamos presentes de distintos países, desde Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Paraguay, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Venezuela. Espero no olvidarme a ninguno de los países que fueron mencionándose en el chat, pero me parece que esto es algo muy importante, saludarlos, agradecerles la compañía, y aparte destacar también que en el día a día hay tomadores de decisión, responsables y líderes de asociaciones de bibliotecas en América Latina. Así que creo que es algo no menor para destacar y poder avanzar en lo que sigue esta presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, entonces voy a avanzar un poco con el mensaje que queríamos transmitir. Como me presentó Ariadna, mi nombre es Virginia Inés Simón, me alegra mucho poder compartir con ustedes como miembro de la red iberoamericana de expertos sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, formo parte de la red latinoamericana de derechos de autor y acceso a la información de América Latina y el Caribe y del colectivo de bibliotecarios al Senado. En estos momentos quisiera comentarles sobre la importancia que tienen las excepciones y limitaciones al derecho de autor en el mundo, pero en particularmente en nuestra región, en todos estos países que mencionamos recién. En primer lugar, quisiera comentar sobre el estado de los países que cuentan con legislaciones positivas, porque si bien hoy estamos reunidos para trabajar sobre el pedido de excepciones, también hay países que son ejemplos a seguir. Uno de ellos es el caso de Ecuador, que en 2016 ha aprobado el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación. El mismo prevé excepciones muy interesantes, porque se contemplan para bibliotecas, archivos y museos, una trilogía que siempre debe de ir de la mano. Por ejemplo, en cuanto a la reproducción para preservación, el préstamo bibliotecario e interbibliotecario, la reproducción electrónica, la traducción y las limitaciones de responsabilidad, puntos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de solicitar excepciones para bibliotecas, archivos y museos y entidades educativas. Otras excepciones ejemplares en legislación van a ser comentadas por nuestra colega Claudia Cuevas más adelante. No obstante lo anterior, tenemos que focalizar la atención en que muchos países de América Latina no tienen excepciones al derecho de autor ni limitaciones para bibliotecas. De hecho, lo que ustedes están viendo en pantalla es la representación gráfica de eso. En rojo pueden ver los países que no cuentan con excepciones ni limitaciones al derecho de autor. Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Surinam, entre los cuales Argentina y Uruguay son los únicos dos países en el mundo que cuentan con dominio público pagante. Esto significa que se limita al uso del patrimonio cultural común por la imposición de barreras económicas sobre el uso de las obras. El dominio público pagante impacta negativamente en la utilización de obras por parte de la sociedad, tanto como en la posibilidad de conservación del patrimonio histórico. Los bibliotecarios de los países que no cuentan con excepciones al derecho de autor a favor de las bibliotecas se enfrentan a diario con problemáticas generadas por la tensión de derechos, entre el derecho de acceso a la información y el derecho de autor. Para estos países es imperativo que sea una realidad el Tratado de Excepciones a Favor de las Bibliotecas sobre el texto en base elaborado por IFLA y que este impacte en el cambio positivo en las legislaciones nacionales. Estamos pidiendo un tratado internacional para poder trabajar en nuestros países. Es fundamental que las bibliotecas cuenten con una gama de excepciones que necesitan para cumplir con su labor misional y brindar acceso a la información que no existen en muchas brechas que pueden pagar por acceso a los contenidos. Las bibliotecas son las grandes compradoras de material bibliográfico y bases de datos. Son la vidriera y promotora de ventas del material editado. En este punto es importante resaltar que en América Latina el préstamo público es un derecho universal, un derecho que ha permitido el crecimiento de nuestras sociedades. Es importante entonces para el sector bibliotecario que se conozcan las legislaciones propias de sus países, se las empodere y se generen los cursos de acción locales e internacionales necesarios para generar cambios que permitan una labor justa e incluyente para todas las personas. Los bibliotecarios deben ser en este proceso promotores de los derechos de autor, pero también del acceso a la información. Repito, las bibliotecas son vitrina de la producción escrita, por tanto son aliadas del mercado editorial, como hoy remarcó Ariadna, y al mismo tiempo son aportas de acceso a múltiples derechos a través del acceso a la información. Con esta breve presentación yo le doy el paso al resto de los chicos para que puedan profundizar la temática. Perfecto, muchas gracias Virginia. Pues vamos a pasar a dar la palabra a Claudia, que nos contará un poco más el contexto en Chile. Gracias. Hola, buenos días. Antes de comenzar voy a precisar y ahondar en lo que dijeron a Virginia. Es interesante destacar el derecho de autoría. Se está hablando hoy día de derecho de autoría más que de derecho de autor. Y eso es lo que tenemos que apuntar. ¿Cuál es la diferencia? El legítimo interés del autor y también, digamos, el interés del propietario del copyright. Entonces, hoy día lo que tenemos que hacer como países, como región, como Latinoamérica, es defender el legítimo interés del autor y el derecho de acceso universal, un derecho hispano a la información. ¿Qué queremos y qué abogamos para que también IFLA, con esto que empezó en el 2011, donde Chile participó en la traducción de aquí el tratado al español, esto con Innovarte, pretendemos que haya un piso a nivel internacional, sobre todo para los países en desarrollo. De tal forma, buscar un equilibrio y disminuir la desigualdad, la inequidad y que los países en su desarrollo se adelanten al progreso y al desarrollo. Entonces, no olviden, derecho de autoría, equilibrio con derecho de acceso a la información. Muchas veces nos olvidamos y solo hablamos de derecho de autor. Entonces, por favor, en sus países hablemos de derechos de autoría, derecho de autor, en equilibrio con el derecho de acceso a la información. Esto es en armonía con el ODS 1610, derecho a acceso a la información sustentable. Vamos a la acción por eso. Y no olvidar que este derecho está resguardado por dos artículos. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también el mismo artículo 19, gran coincidencia, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, digamos, tenemos un buen piso jurídico internacional que avala lo que decía Virginia, el derecho de acceso a la información como derecho humano universal. A pie de página menciono un documento de acceso a la información, la participación en la justicia en asuntos ambientales. Si ustedes dejan entre paréntesis el asunto ambiental, van a tener mucha información, mucho piso, muchos recursos, muchas citas de acceso a la información. Se los recomiendo. Y ahora, a lo que me convoca, si no me van a tirar la oreja, gracias porque Chile, cierto, puede ser un referente a nivel internacional en sus excepciones y limitaciones, lo que no quita que creemos que tenemos muchos pendientes, muchos de los cuales mencionó Ariadna, que también son pendientes de nuestra legislación. En la primera gráfica van a ver Ley Chile, la Ley 17.336, que es una ley que data del año 1970. 40 años después se incorporaron excepciones y limitaciones, en el 2010, luego de entre 5 y 4 años de trabajo del Colegio de Luticales de Chile junto a otras asociaciones. Pone que Derechos Digitales, el CRA, el CAVIT, el CRA. 2004-2009 está el Colegio Bibliotecario, y si van a la historia de la ley, gratamente podemos ver que el Colegio Bibliotecario, a través de dos o tres presidentes, contribuyó a las excepciones que hoy día constituyen un marco jurídico de certeza para los bibliotecarios en Chile. Eso está documentado y es una evidencia mundial. Entonces esta ley de 1970 en el 2010 incorpora 20 excepciones que vamos a ver en la siguiente gráfica, aquí usted a mano izquierda de la pantalla pueden recorrer las 20 excepciones y abajo en el recuadro que dice, bueno, esto está cortado, digamos, para que ustedes lo puedan observar, el título 3 es el que se hace cargo de estas limitaciones excepciones que son 20. En la flecha pueden ver, en la URL corta, pero si ustedes buscan, salimos como segundo acierto después de Wikipedia, así que van a encontrar inmediatamente la ley en su texto completo. Si vamos a la siguiente gráfica, vamos a ver en detalle una agrupación que hice a priori de lo que son las limitaciones excepciones. Mientras vamos a la siguiente gráfica, voy a comentarles que esta ley no está exenta de interpretaciones y se discutió mucho, en la cual tuve la oportunidad de participar en el lobby y también en las discusiones en la Comisión Legislativa del Senado, se discutió mucho sobre qué era el lucro, qué era sin ánimo de lucro, qué era fragmento, qué fragmento breve, qué son los terminales de sus redes, es digital o no es digital, y aquí quiero hacer una distinción que sirva, digamos, de ejemplo. En la historia de la ley, si ustedes la revisan van a ver que a priori no se incorporó la palabra digital y la ley tuvo una cosa muy, o los legisladores junto a quienes hicimos lobby, tuvo una cosa muy virtuosa, se hablaba de medio o procedimiento actualmente conocido que se conozca en el futuro, de tal forma si se hablaba digital no quede fuera otros tipos de procedimientos o medios de comunicación pública o de formato. Eso es súper importante considerar. También a priori, y se discutió, si ustedes ven en la ley chilena, no se define fragmento, ni se define fragmento breve, que es un fragmento en la espacial calpe, que es un fragmento en una enciclopedia, en un libro. Entonces, ojo con eso al momento de discutir sus leyes y la incorporación de limitaciones y excepciones. Tampoco se definió que es un número razonable de usuarios. Sin embargo, los bibliotecarios en Chile o en toda parte del mundo trabajamos por el equilibrio y la protección tanto del autor como del acceso a todos, a la cultura, a la información y al conocimiento. Por tanto, estas interpretaciones, digamos, las manejamos y las día a día las ejecutamos de manera que puedan mantener ese equilibrio, la explotación normal de la obra y el acceso razonable para que nadie se quede atrás en este acceso al conocimiento. Hay una separación, hay otra, pero aquí vamos a ver las 20 excepciones. En las tres primeras gráficas, básicamente incorporan cinco excepciones, la I, la J, la K, la L y la N, que básicamente están explícitamente nombradas la biblioteca de archivos síqueles de lucro. Eso es importante en la legislación chilena. Todas aquellas bibliotecas y archivos que pertenecen a instituciones que lucran, evidentemente tienen que pagar el derecho de autor y el derecho de autoría para mantener, ¿cierto?, la libre creación. Básicamente se resguarda, digamos, que se puedan reproducir órganos disponibles en el mercado, que se puedan hacer copias de fragmentos para uso personal, reproducir electrónicamente, que esta es una, y ya voy a decir más adelante, tengan en mente, el 71K liberó a la biblioteca de este país a ser objeto de demandas prejudiciales que al final de mi presentación me voy a referir. Aquí es también la interpretación, habla, y también esto está muy interesante, el debate de la historia de la ley, que es un número razonable de usuarios y que son las terminales en redes. Terminales en redes sí incorpora y acepta todas aquellas terminales cuando ustedes se conectan a los computadores desde su casa a las bases de datos de su biblioteca, biblioteca solar, que era biblioteca universitaria, eso está comprendido en esta ley. La siguiente, por favor. En la siguiente PPT, la siguiente lámina, continuamos viendo las excepciones para biblioteca y archivo, aquí también hay temas de interpretación y, digamos, también algo en uso de la ley, porque está la traducción de obras que tengamos la certeza, pregúnteme ustedes y pensemos cómo vamos a tener esa certeza de que dentro de tres a un año esa publicación que tenemos en otro idioma no está traducida. Esta excepción es para investigación o estudio de usuarios, personas. Luego en la siguiente tenemos lo que se entiende como una excepción a la comunicación o ejecución que se hace pensando en obras de teatro, pensando en películas, en un grupo familiar o establecimiento educacional. Y en la siguiente y última lámina vamos a ver las excepciones que explícitamente mencionan el término biblioteca y archivos. Ustedes van a ver, perdón, esta es la segunda lámina. En la siguiente lámina tenemos tres partes donde agrupé las que podríamos decir son excepciones y limitaciones de docencia e investigación. En la lámina anterior, perdón, en la lámina anterior tenemos docencia e investigación. ¿Podemos volver a la anterior? Violeta Ariadna. Bueno, la anterior habla de fragmentos breves, gracias. Ahí nuevamente está la interpretación que son fragmentos breves, las lecciones dictadas en académica, espacios educacionales y obras de arquitectura. La siguiente muestra las otras excepciones de traducción. En este caso, en la siguiente lámina de docencia e investigación vemos la excepción L, la siguiente, la excepción L es la excepción que habla de traducción, la M de fragmentos visuales, la N de comunicación y ejecución y la Q de crítica y comentario. Y podríamos decir en la lámina que viene, la general es todas estas excepciones, la 71A, están pensadas en derechos de autor, derechos de autoría y derechos conexos que es la interpretación, gestión, emisión, grabación. Estas 20 excepciones, como ustedes ven, son para bibliotecas sin fines de lucro. Y en la siguiente, que podríamos decir son específicas, y aquí hay una interpretación que en la siguiente lámina las excepciones específicas la primera en la 71C y esta podríamos decir en la excepción que hacia adelante, la siguiente, las excepciones específicas decía que la 71C es la excepción que está pensada y dirigida a todas las personas con discapacidad, no solamente las personas con discapacidad visual, sino una persona que tiene dificultad para sostener una obra en sus manos. Tenemos que ir a la siguiente, por favor, Ariadna. Claudia, disculpa, puede ser que Ariadna no te escuche bien, por eso no puede hacer la siguiente slide, pero estamos tratando de resolverlo, mil disculpas. Sí, pero sí, ahora sí. No te preocupes, lo siento. Gracias, disculpa. Bueno, todos tengan la tranquilidad que si escriben después a la isla, Violeta, Ariadna, todo esto está disponible, así que no se preocupen si de repente voy más rápido por el tiempo en la slide que ustedes están viendo. decía que todas las excepciones son para el directo autor y directos conexos, ya expliqué en lo que era, y la 71.6, que es como nuestra excepción, limitación de batalla, está pensada en el tratado de Marrakech. Esta excepción también garantiza a otras personas, no solo a otras personas con discapacidad visual. Y tenemos reproducción de obras para, también, traducción para uso personal, tenemos películas con efectos publicitarios, actividades netamente para programas computacionales, y la siguiente, la siguiente es aquellas excepciones que permiten sátira, parodia, y una muy especial que se agradece mucho en este trabajo en la Biblioteca del Congreso Nacional. La última excepción es una excepción que permite reproducir una obra o comunicarla para acciones legislativas, judiciales y legislativas. Es muy importante comentarles, como lo había dicho en un principio, por primera vez en Chile en el año 2017 se efectuaron cuatro demandas prejudiciales a universidades privadas, es decir, universidades con fines de lucro, y cuál era la base de la demanda principal, era el uso de en clase en esta plataforma de e-learning de una obra sin permiso del autor. Nosotros asesoramos la biblioteca porque justamente eran la unidad de docentes las que habían hecho el tema de uso y no eran los sistemas de biblioteca. Y de esto las gestiones colectivas de derechos quisieron entrar por este medio a la biblioteca a, digamos, a auditar a la biblioteca, cosa que afortunadamente no sucedió y empoderamos a los directores de biblioteca de estas cuatro universidades a decirles, miren, ustedes tienen la excepción 71K que permite en el ámbito de las bibliotecas sin fines de lucro compartir obras lícitamente Sí, por favor, voy a la última a la última comentarles que tenemos para el seminario regional llevar evidencia latinoamericana. Por favor, tenemos una encuesta que van a ver en la última lámina que está transitando por las redes sociales, por internet. Es una encuesta que quiere demostrar y aportar evidencia que las obras sí inciden en la compra, el préstamo en la compra de libros. Hay un estudio que recién salió, un libro canadiense, recién editado este año, que demuestra que la gente que más compra libros es la gente que pide más préstamo en la biblioteca. Interesante evidencia. Así que, por favor, coopérennos con eso y no se olviden que la libertad de información, la libertad de expresión tiene clara sintonía y conexión con el acceso a la información y el conocimiento. Eso es todo, gracias y preguntas son bienvenidas y decirles que también soy integrante de la red latinoamericana de derecho y esperamos que especialistas en derecho de autor y investigadores en derecho de autor puedan unirse a nuestra red. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Y disculpen, disculpen también por el cambio lento de diapositivas. Tuve unos problemas de conexión. ok, vamos a pasar a Leo entonces, adelante Leo. Hola, buenos días. Bueno, aquí de este lado por lo menos, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien, gracias Leo. Ah, qué bueno. Bueno, entonces yo voy a retomar algunas cosas de las que ya han comentado Virginia y Claudia previamente, pero voy a centrar en algunos casos porque, pues si bien ellas ya comentaron que de alguna manera hay varios países de la región cuentan con excepciones y limitaciones a las leyes de derecho autor que tenemos, hay algunos casos en los que no se les sigue la pista tanto y están mucho más presentes como en el ejercicio digamos de cada una de las instituciones culturales, no solamente las bibliotecas, sino también los archivos, los museos o centros de documentación que de alguna manera digamos como nos han mencionado aquí en Colombia como, no sé, recopilar los casos para presentar y luego plantear una modificación a la ley sería demasiado exigente y poco viable. Entonces voy a hablar de algunos casos que tienen que ver principalmente con la recopilación de memorias locales, por ejemplo, con proyectos de bibliotecas patrimoniales que han surgido y han sido como muy populares recientemente en donde abren un poco más sus puertas a la recepción de públicos y de públicos que quieran donar parte de elementos que conforman parte de su patrimonio como personal familiar pero que de alguna manera tienen alguna incidencia digamos con la construcción de memorias locales o de reconstrucciones como de lugares icónicos y que pueden llegar digamos a tener como elementos casi que patrimoniales y de mucho interés para estas instituciones. Muchas de estas prácticas pues se han tratado de llevar como de la mejor manera posible en donde los bibliotecarios pues tienen formularios donde registran quiénes son o quién es la persona que entrega los materiales qué tipo de materiales se dan si es o no titular derecho de autor aunque eso es algo es como un decir porque lo que hemos visto es que las personas tampoco van por la vida pensando si lo que entregan o no les puede afectar sí o no según el convenio de ver o cosas así eso es algo que está muy alejado digamos de algunas poblaciones como generales o sea es un tema muy especializado que las bibliotecas de alguna manera tienen que mediar de alguna forma para recibir almacenar como preservar estos contenidos y eventualmente publicarlos que es lo que terminan haciendo porque básicamente eso es también lo que motiva la participación de la ciudadanía ¿no? Entonces esas situaciones no siempre quedan como tan claras ni para quien entrega los materiales ni para quien los recibe o sea la institución o la persona así se haga un registro pues más o menos formal de lo que ocurre ¿no? Igual si yo tengo un álbum en mi casa que lo heredé de una tía abuela que no sé se lo encontró en la calle pero que era un artista famoso quien había dejado unas láminas ahí importantes por algún motivo y yo lo vi y lo entrego como si yo fuera un titular pues de entrada ya estaría como cometiendo errores poco graves frente a lo que implicaría todo el procedimiento de identificación de temas de derecho de autor pues ese tipo de cosas pasan ¿sí? otras situaciones que también van como por la misma línea ya tienen que ver como con con los usos digamos transnacionales o digamos o traslados de documentos de archivo pues sea fotográfico documental o audiovisual de digamos registros que se han hecho de manera local por ejemplo hay un caso que hace poco le comentaba a Ariadna sobre un investigador norteamericano que un geógrafo estuvo aquí en el pacífico colombiano vino a hacer un trabajo como muy muy específico ¿sí? seguramente por su universidad pero levantó material pues documental y fotográfico muy interesante para instituciones pues de la memoria de hoy ¿sí? él estuvo aquí como a mediados de los años 50 y gracias a una profesora de una universidad que estuvo haciendo un posgrado en Estados Unidos logró contactar a uno de los amigos que él tenía uno de los más cercanos en esa universidad y él le abrió sus puertas como al archivo personal donde existían muchos documentos inéditos muchos sobre Colombia en este caso y se emprendió como toda una labor para traer parte de ese archivo a Colombia y se preserva en una de las bibliotecas grandes importantes de Bogotá y se cuenta con una página web dedicada donde se muestra parte del archivo de este personaje ahorita en línea ¿sí? de entrada eso es muy emocionante como que ahora hay una apertura como a la investigación y vamos a conocer muchos registros sobre Colombia en una región que ha sido pues que está como al margen y en un momento en el que no todas las personas tenían como la posibilidad de llevar algún registro eso crea bastantes digamos problemas como a la hora de querer reutilizar esas obras por instituciones que no estuvieron digamos en esta transacción ¿sí? porque digamos de manera documental más o menos se lleva una traza de cómo fue que se recibió en dónde se encontró y quién posibilitó que se trajera como esos archivos pero si otras instituciones externas como esa esa transacción como les decía quieren participar o utilizar imágenes para para usarlos en proyectos diferentes ya hay complicaciones tanto de lo que implica también esa traza documental porque quién autorizó al final lo que está sucediendo o quién podría utilizar esos usos y el desconocimiento general que también puede existir entre entre las personas que trabajamos en instituciones de este tipo en donde no tenemos como claridades frente a usos de estas obras igual pasaría con un caso que es un poco más trágico de un fotógrafo también norteamericano que acompañó a una investigadora colombiana también va a hacer a levantar mucha información sobre comunidades afros aquí indígenas pues armó un equipo muy grande pues el trabajo ya está muy bien documentado y tuvo la suerte de contar con este fotógrafo que también era como corresponsal de algunos periódicos norteamericanos y además de tener como la intuición de la investigadora tenía como el ojo del fotógrafo profesional ese archivo parte del archivo que también nos compete a los colombianos en este caso está almacenado en una biblioteca aquí en Colombia pero los usos no son tan claros porque esta persona estuvo aquí en los años 70 en Colombia en los años 80 estuvo cubriendo todo el conflicto de Centroamérica y por una granada o una mina que se les atravesó en el camino entre una ciudad y otra creo que en Honduras él falleció contra otras tres personas no tenía descendientes familiares conocidos y esas pues las obras de este personaje por lo menos para la legislación colombiana casi que estarían vetadas aunque se ha visto que algunas instituciones las usan ¿sí? entonces ese tipo de situaciones y esos usos como que dejan en una situación muy particular tanto a las instituciones como a las personas y terminan digamos como en una convergencia como mucho más clara en proyectos como el que ha emprendido y que está todavía en marcha instituciones públicas nacionales como el Museo Nacional de Colombia por ejemplo que es del 2010 digamos como un antecedente como mucho más pues muy anterior también que la constitución de 1991 que es vigente para Colombia en este momento quiso replantear como la historia de nación y cambiar como una narración hegemónica algo más más plural ¿no? y más acorde como a su realidad nacional desde hace mucho tiempo entonces en ese momento en que una institución pública se plantea cambiar como las narrativas y busca encontrar como elementos o fuentes documentales tanto instituciones bibliotecares como archivos como archivos personales o instituciones de otro tipo también privadas no sé como fundaciones que rescatan no sé memoria patrimonial digamos audiovisual o de cualquier otro tipo pues ve bastantes dificultades para poder dar digamos para poder cristalizar como momentos icónicos digamos o muy representativos de la historia nacional cuando no tiene claridad sobre qué materiales puede usar o no para esa representación y esos materiales pues por supuesto son documentos ¿no? entonces eso es digamos como un aspecto que para mí es muy importante frente a lo que implica cómo los tomadores de decisiones quienes promueven los tratados o legislaciones alrededor del derecho de autor deberían ver las prácticas de instituciones culturales como bibliotecas archivos y museos tenemos un paso al lado de lo que al parecer les compete un poco más que es como el ámbito comercial de lo que se está moviendo en esa esfera ¿sí? y nosotros pues como lo dijo Claudia al final lo que hacemos es como unir eslabones y promover a que nuevos públicos o nuevas audiencias puedan preocuparse por acceder a contenidos si es el caso y si están disponibles y si les interesa comprarlos en un ejercicio pues que posibilite el acceso a la información a la cultura y en algunos casos como también a la educación porque muchas entidades bibliotecarias o museos en el país pues hacen ejercicios de recepción de estudiantes para complementar digamos o apoyar digamos acciones académicas que ellos estén pues realizando en este momento entonces yo creo que lo que se ha dicho con Virginia y con Claudia hasta el momento es muy importante sobre cómo se debería tener como esa diferencia entre los usos comerciales lucrativos o que involucren como esa transacción económica entre titulares autores y el público en general y lo que realizan instituciones culturales con las que trabajamos nosotros que posibilita pues la garantía de derechos ciudadanos más que pues un beneficio personal muy focalizado ¿no? en las entidades de gestión colectiva o lo que sea y eso pues por supuesto no quiere decir que no se cumpla o no se quiera cumplir con una legislación o una norma que ya esté establecida sino que hay que ver como las varias caras que tiene como esa legislación y los posibles afectados que se puedan ver ahí y que no todos entramos como en un mismo paquete digamos comercial como a veces parece que se presenta entonces creo que eso es lo que tenía para comentarles por ahora yo creo que si hay preguntas o si podemos estar en contacto luego pues podríamos seguir conversando porque también el tiempo es muy limitado en estos espacios así que muchísimas gracias gracias Leo genial gracias por los ejemplos vamos a pasar a la última persona David y que David también moderará las preguntas al final así que no dudéis en enviar las preguntas a través del botón Q&A o del chat las vamos revisando muchas gracias adelante David hola ¿qué tal? bueno yo les comento ya de cierre después estoy aquí compilando todas las preguntas ya pasamos a ellas lo mío es bastante breve ¿qué hacer ahora? ¿cómo participar? lo primero que les recomendaría que hicieran es que busquen al grupo de propiedad intelectual de su asociación bibliotecaria en el caso de Ascolvi por ejemplo ahí nos habló justo Leonardo que es el presidente de la asociación en el caso de no sé Argentina por ejemplo estaba APGRA como la asociación nacional por ahí vi que estaba también Verónica creo la presidenta de la asociación de bibliotecarios en Ecuador entonces contacten a la asociación bibliotecaria otro de los pasos a seguir es estar en contacto con la oficina de propiedad intelectual de su país ahora justo por ejemplo estaba viendo en Twitter que Beatriz Buzanicha estaba tratando de contactar a la oficina de propiedad en su país esto es muy importante que se haga porque finalmente es la oficina de propiedad intelectual de cada país quien nos representa quien representa la voz de todo el país y ojo que aquí no estamos los bibliotecarios solos somos una comunidad gigante pero es una comunidad de gente que está interesada en los libros las lecturas el audiovisual los multimedia y aquí trabajamos hombro con hombro con editores con discográficas entonces tenemos que llegar a consensos ver cómo hacer para brindar acceso a la información y como decía Claudia en su momento pues llegar a ese punto de equilibrio seguir esta discusión en línea pueden utilizar numeral bibliotecarios al Senado también pueden contactar a IFLA a todas las las diferentes redes sociales que en las que están al correo electrónico no duden en escribir en español es decir estaría muy bien porque digamos es un equipo interdisciplinario y si quieren hacer preguntas en inglés está muy bien pero no teman en escribir en español también como dijo nuestra presidenta de IFLA la semana pasada en Buenos Aires en la reunión nosotros somos IFLA no piensen que ellos allá son IFLA sino que cada bibliotecario desde su lugar está haciendo IFLA y bueno también aquí me comentan que si hay preguntas por favor yo las iré moderando pero si hay más preguntas saldrá un documento de parte de IFLA explicando si no hay una plataforma que es casos.nomono.co que está ahí en las diapositivas subrayadas donde ustedes pueden hacer preguntas y ahí entre todos vamos a a buscar las respuestas y lo más interesante esto son las propuestas de solución ¿qué sigue ahora? por ejemplo hay una propuesta de tratado desde Argentina sería muy interesante que todos nosotros como bibliotecarios analizáramos en qué consiste esa propuesta entendiéramos cuáles son sus alcances cuáles son sus limitaciones y participáramos para ver cómo fortalecerla y bueno no sé cualquier país puede hacer una propuesta de cualquier instrumento que nos sirva para obtener excepciones y limitaciones o actualizaciones a la ley o recomendaciones en la legislación nacional y bueno paso ahora a las preguntas voy a ir en en orden entonces bueno la primera pregunta está M Fuentes supongo que será María Angélica Fuentes pero no sé desde Chile ¿quién representa a los bibliotecarios en el seminario de LAC? es la pregunta no sé si alguien alguno de los panelistas quiera quiera hacer la respuesta y sí es María Angélica desde Chile si no bueno creo que estamos cuadrando un poco yo podría hacer la respuesta finalmente las instituciones que Ariadna mencionó en en sus diapositivas están representando a la voz bibliotecaria IFLA lo hace desde pues los bibliotecarios también está Eiffel la organización que trabaja sobre bibliotecas digitales y también está ICA sobre los archivos y ICON sobre los museos pero en esta reunión la voz de los bibliotecarios es IFLA hay otra otra pregunta y bueno le pido a los panelistas por favor estén atentos si alguien quiere pedir la palabra que alcance de afectación sobre los derechos de autor tiene una política de información pública de un país pregunta SSJ2 no sé si alguien alguno de los panelistas la puede repetir por favor claro qué alcance de afectación sobre los derechos de autor tiene una política de información pública de un país hola ¿me escuchan? sí pienso en el caso de Argentina que contamos con la ley de repositorios digitales y en este caso es una política de información pública en Argentina que permite que toda la investigación financiada por el Estado esté a disposición de texto completo y disponerse de acceso a la información para todas las personas creo que de nuestra parte este sería un ejemplo de cómo se afectan los derechos de autor con las políticas públicas positivamente bien gracias ¿alguien más quisiera aportar? sí yo creo que en el caso colombiano nosotros también tenemos legislaciones similares sobre apertura de información pública en este caso pero digamos ahí no no hay una afectación directa como a creadores porque o autores porque lo que se hace es que en el marco de lo que hacen instituciones públicas se posibilite el acceso a ciertos contenidos hay las las posibles afectaciones y algo que he discutido con otros colegas aquí en Colombia es cuando existen legislaciones de ese tipo pero los contenidos de por sí digamos como por una tradición o por digamos por la costumbre también se incluyen como esas notas de de derechos reservados así sea la institución pública entonces eso crea bastante también confusión entre el público en general porque si hay normativas que posibilitan el acceso público a ciertos contenidos pero que ese contenido está reservado a la institución pública pues aparecería claro como que si es del estado es mío también pero no siempre no siempre genera como tantas claridades eso pues también estaría al margen de cosas que ocurren como recuerden en Noruega en Dinamarca que hay un canon para o sea que el estado paga a los autores para que toda la producción de país esté pública que es algo bastante lejano a lo que podríamos tener en esta región por ejemplo bien gracias yo algo que también les quisiera decir sobre esto es que piensen que una de las cosas que puede pasar en este tipo de seminarios regionales es que se acuerden avances con tratados un tratado es vinculante si entiendo bien e interpreto bien a los abogados esto es de obligatorio cumplimiento lo que quiere decir que de alguna forma obligaría a todos los países a que digamos pongan su norte a una ley específica es lo que pasó con el tratado de Marrakech todos los países tienen que empezar a apuntar al norte que el tratado de Marrakech está dándonos la siguiente pregunta y bueno no sé si alguien más quiera decir algo al respecto si no sigo con la siguiente pregunta se cuenta con excepciones para favorecer acceso y uso al acceso a la información a menores de edad con capacidades excepcionales alto coeficiente intelectual y esto pregunta Elena Vargas no sé repito la pregunta por si algún panelista quiere contestarla se cuenta con excepciones para favorecer acceso y uso al acceso a la información a menores de edad con capacidades excepcionales alto coeficiente intelectual y similares Elena Vargas pregunta y Claudia creo que está que puede respondernos los estamentos públicos obliga a todos los estamentos públicos a proveer información al que solicita el ciudadano también hay una ley de protección de datos que se está discutiendo donde además como policial bibliotecario la comisión legislativa solicitamos que todo lo que esto no está previsto en la ley que todas las aplicaciones generadas con fondos públicos sobre todo académicas pueden ser de libre acceso y de acceso público no de pago y respecto a la pregunta la segunda pregunta nuestra ley tiene una excepción para personas toda persona no hay un cejo para toda persona con capacidades diferentes y además hay en Chile una ley que se llama la ley contra la discriminación que permite el acceso a toda persona que no está limitado el acceso como era antes a las bibliotecas públicas a mayores de 18 años hoy día gracias a esta ley toda persona puede si lo solicita de cualquier edad acceder a una biblioteca pública y ya decía que está la excepción para personas con capacidades diferentes que permite el acceso a una persona con la edad que te indica no hay no hay una prohibición al contrario la ley da un acceso privilegiado a una persona con discapacidad eso gracias no sé si alguien más quiera agregar algo sobre las preguntas bueno si no sigo también que justamente tengo aquí en lista una pregunta para Claudia dice Claudia las cuatro universidades privadas con el caso de acceso a e-learning salieron bien libradas con la excepción 71 K o algo adicional Janat Spitya pregunta bueno es interesante hacer la siguiente distinción que los bibliotecarios y las bibliotecas los sistemas bibliotecas no tenían que estar preocupados porque en rigor la demanda era a digamos la unidad del docente que subieron una obra protegida por el derecho de autor a la plataforma e-learning por tanto si esa misma acción exactamente la misma acción se hubiese hecho en la biblioteca o la biblioteca hubiese estado protegida por la excepción 71 K que permite la reproducción en medio de computadores y en redes de información o conocimiento si eso hubiese sido el caso que esa obra hubiese estado disponible en la biblioteca está protegida entonces era interesante la diferencia de decir que el objeto de la demanda o la pre-demanda era en este caso la unidad docente y no la biblioteca ahora dicho sea de paso la digamos la representación legal es una sola y es la misma pero gracias a hoy a la buena provisión de los bibliotecarios no estaban cometiendo ninguna ilegalidad por esta ilegalidad estaba haciendo por desconocimiento por los docentes lo cual da una gran oportunidad a estos cuatro sistemas de biblioteca para promocionar y difundir su servicio y que este servicio que ellos estaban dando podía ser provisto por la biblioteca lo cual era y es una oportunidad para la biblioteca de bien bien muchas gracias bueno ahora sigo con una pregunta desde una persona de Bogotá muy activa en humanidades digitales Tata Méndez en twitter ella es Tata Méndez se pregunta tener esta perspectiva permite colaborar a construir el mensaje de Open Glam en Latinoamérica repito la pregunta por si alguien quiere responder tener esta perspectiva permite colaborar a construir el mensaje de Open Glam en Latinoamérica Tata Méndez pregunta me lo pido me lo pido yo creo que hay varios factores porque digamos lo que se buscaría y básicamente lo que lo que ha implicado como todos los debates alrededor de actualizaciones de la ley derecho autor en regiones como la nuestra digamos donde hay un desconocimiento general sobre muchos aspectos que rodean a las bibliotecas y sobre todo sobre temas tan concretos como el derecho de autor ponen una dificultad como adicional a lo que se buscaría con un discurso de Open Glam que para quienes no conocen digamos con el concepto es llevar como una apertura a instituciones culturales como galerías bibliotecas archivos y museos a que abran sus contenidos al público en general entonces estos movimientos lo llevan como de manera más marcada Creative Commons en el internacional la fundación Wikimedia y proyectos similares pero digamos ellos también parten de una de unas condiciones dadas sobre todo con los materiales digamos de sus fondos muy bien identificados organizados digamos con la posibilidad de uso que permite como tradiciones legales que no son similares a la nuestra por ejemplo los norteamericanos si uno entra a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos o a la biblioteca pública de Nueva York uno puede encontrar algunos contenidos por ejemplo de Sudamérica de principios del siglo XX en donde tienen una nota legal que dice como no hay restricciones de uso conocidas y ellos pueden usarlo digamos en un contexto muy particular como el de acceso a la información la primera enmienda y cosas así pero nosotros no tenemos pues legislaciones que posibiliten ese tipo de acción ni tampoco instituciones tan bien organizadas que sepan qué fondos tienen en qué condiciones cómo cómo lo recibieron de dónde de dónde surgió como todos los materiales que tienen en sus archivos o en sus colecciones generales entonces no solamente es como darle o descargarle como toda la intención al tema derecho de autor sobre cómo se posibilitaría una apertura de contenidos de estas instituciones desde esta región sino además cómo se podría nivelar todo el aspecto técnico las capacidades institucionales las capacidades profesionales que deberían tener quienes trabajamos en estos lugares para poder dar ese tipo de aperturas entonces son varios factores ahí pero lo ideal es poderlo construir en debates como estos no sé si respondo un poco vale muchísimas gracias por tiempo bueno voy a hacer solamente las dos siguientes preguntas que quedan pero no se preocupen estamos recogiendo las preguntas que están dejando en el chat muchísimas gracias por su participación quiero agradecer también al equipo de IFLA porque como dijo nuestra presidenta Gloria Pérez Salmerón IFLA somos nosotros nosotros somos IFLA todos los que están participando ahora somos IFLA vamos a recoger todas las preguntas y encontrar espacios como el sitio web de IFLA para publicar sus respuestas las preguntas son las de Diego Vega y Ana María Talavera entonces sigo con la de Diego colega argentino muy querido por cierto que pregunta a la hora de formar bibliotecarios qué temas recomiendan tratar sobre derecho de autor Diego es profesor y él quiere saber qué temas podrían ser tratados excepciones licencias Creative Commons por ejemplo y sigo con después para cerrar la pregunta Ana María Talavera ¿Alguien? ¿Alguien quiere responder? Sí lo respondo pensando en Argentina pero creo que aplica a todos los países de América Latina en principio cuando comenzamos hoy la introducción a este webinar hablamos de conocer las legislaciones locales y quizás tenemos una deuda desde el colectivo bibliotecario en conocer a fondo nuestras legislaciones sobre derecho de autor para poder entender cuáles son las necesidades que hay en cada país en cuanto a limitaciones y excepciones por otra parte también pensar en la amplitud de lo internacional Diego nos habla del tratado de Marrakech o licencias Creative Commons es decir hay instrumentos internacionales que regulan nuestra profesión y también hay otras alternativas al derecho de autor para poder posibilitar el acceso a la información para todas las personas entonces creo que es una triada conocer la legislación nacional de nuestros países conocer las legislaciones internacionales que están en relación al respecto y conocer los distintos tipos de licenciamientos que hay con respecto a propiedad intelectual para que podamos empoderar al colectivo bibliotecario y también a los autores siempre recordando que nuestros usuarios en bibliotecas también son autores de materiales entonces creo que desde ahí tenemos que empezar a reformular algunas prácticas en la enseñanza también en este sentido destacar y agradecer que hay institutos de formación docente en Argentina y universidades y en otros países también que poco a poco van sumando estos conceptos a su formación y los bibliotecarios de a poco estamos empoderando el curso para poder pedir desde lo nacional hasta lo internacional como estamos haciendo con este webinar por excepciones y limitaciones al derecho a autor Gracias yo quisiera pedirle a Ariadna si nos puede conversar un poquito ella está dejando sus respuestas en el chat para que puedan leerla pero por favor Ariadna si bueno Ariadna dejó su respuesta en el chat de todas formas bueno sigue la última pregunta y bueno y antes quisiera agradecerle pues bueno a Fer López de Aprender 3C muchas gracias por la pregunta Elien Santos y al Depósito Digital supongo de la Biblioteca Nacional de Colombia por favor estén pendientes del sitio web de IFLA y sigan el numeral voz bibliotecaria y bibliotecarios al Senado y bueno el sitio de casos de Nomono donde seguiremos conversando sobre esto para irnos enterando mucho más la pregunta de Ana María Talavera desde Perú señora coordinadora de IFLA LAC pregunta ¿se tiene conocimiento si existe la posibilidad de cobro por préstamo en algún país de Latinoamérica? repito la pregunta de la coordinadora de la sección de Latinoamérica y el Caribe de IFLA ¿tienen ustedes conocimiento si existe la posibilidad de cobro por préstamo a bibliotecas en algún país de Latinoamérica? yo de nuevo Leo ¿querés Leo? bueno yo tenía un caso no estaba muy seguro tal vez hace hace una semana que estaba hablando con Alicia que también está por ahí tal vez me puede corregir creo que me estaba contando que no sé si en Uruguay no es el caso por el préstamo sino por el uso del dominio público que pues está un poquito relacionado o sea como un cobro por acceso al dominio público pues realmente no sería dominio público pero más allá creo que no no conocería otro caso similar ahora sí continúa gracias bueno no comentarles como habíamos dicho anteriormente hoy que el préstamo público no debiera ser de pago en América Latina nosotros desde la red latinoamericana de expertos en derecho de autor sostenemos que el préstamo público es un derecho universal un derecho que ha permitido el crecimiento en nuestras sociedades y de alguna forma es un derecho adquirido fomentar el canon al préstamo público iría en detrimento de la labor misional de las bibliotecas hasta el momento no hay casos pero también el consenso que tenemos desde la red es trabajar para posicionar el no cobro al canon y el derecho al préstamo público como un derecho adquirido de las bibliotecas vale creo que Claudia Cuevas desde Chile quiere decir algo más yo reitero que bueno en los foros en los que he estado he escuchado a personas que dicen alguien tiene que pagar y es cierto es muy probable que así sea pero hay que tener en cuenta que desde las bibliotecas y archivos y museos ya pagamos Claudia por favor decir que en Chile también hemos estado tratando de incidir para que los GAM sean considerados en un tratado internacional ojalá vinculante que hay una reportera especial para las Naciones Unidas en asuntos de derechos culturales que se llama Farida Chajid que ella dentro de los cinco principios que establece fundamentales para el equilibrio entre derechos de acceso a la información y derechos de autoría uno de ellos es el acceso abierto licencia de acceso abierto donde se ha entregado al Consejo de los Derechos Humanos de ONU donde ya tendríamos un como se dice un un documento bastante claro a favor de esto la pregunta decía Andenante y hasta donde yo tengo conocimiento no existe en Latinoamérica y por eso le pedimos realmente que se unan a la red latinoamericana y que expertos bibliotecarios en derechos de autor y también otros profesionales nos aporten con información para ser súper claros que desde esta región vamos a trabajar incansablemente para que el derecho al préstamo público se suscriba a lo que es el derecho de acceso universal a la información por lo tanto no existe y creemos que no existirá mientras estemos todos unidos y seamos los motores que el cambio no puede haber una digamos cláusula en este respecto que permita que se pague el préstamo imposible y en esto tenemos que tener una firme voz y presencia en WIPO donde IFLA nos representa a todos y finalmente decir que hay digamos no existe en Latinoamérica esperamos que no exista y este informe que les digo que tienen que seguir a Farida nos da elementos para poder seguir batallando en eso no sé si respondí la última pregunta de Ana María vale y por eso también estamos en esta encuesta porque al contrario de Ana María diría yo y muy buena la pregunta la agradezco también yo haría lo siguiente empezaría un movimiento en decir bueno ya que las bibliotecas en algunas partes del mundo hacen un doble pago o sea pagan el acceso lícito la compra la adquisición y por otra parte pagan en Europa el préstamo público eso es un doble pago entonces ¿qué compensa las bibliotecas? y además está comprobado que inciden en el círculo virtuoso de la creación eso eso muchísimas muchísimas gracias yo tengo bueno ya voy a cerrar muchísimas gracias por su participación por todas las preguntas recomendaría contacten a las asociaciones bibliotecarias de sus países recuerden que estamos trabajando con editores con autores y este es un beneficio para todos entonces bueno así gracias a Fer López a Elien Santos a Depósito Digital de la Biblioteca Nacional de Colombia supongo a Alicia Ocaso en Uruguay por su participación a todos ustedes por la conexión estén muy pendientes del sitio web de IFLA donde se compartirá la grabación de este video y bueno eso es todo muchísimas gracias y muchas gracias por estar pendientes del tema gracias